Música Vamos a comprar un poco de café Ah clan Ah clan Música Música Tiene que subir a mi Música 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 A la granada este wey ¿Quién sigue? ¡Ah, güey! ¡Fueras de ti! ¡Terga! ¡No, no, no! ¡Fui yo, güey! ¡Perdón! ¡Ya! ¡No mames, güey! ¡Es que sin querer recogí el cuerpo, güey! ¡Está bien tocado! ¡Está bien tocado! ¡Está bien tocado! ¡Buena, buena, buena! ¡No hay pedo! ¡No mames! ¡76 en dos golpes! ¡Qué mierda es eso, güey! ¡Aquí afuera, acá afuera! ¡Fuerra atrás! ¡Oh, no mames! ¡Oh, mames! ¡Oh, mames! ¡Oh, mames! ¡Oh, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Me tumbaron! ¡Con Hammer me hubo! ¡Me tumbaron! ¡Hola! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Me bajaron! ¡Me encorre! ¡No, güey! ¡Lo atacaron bien culero, güey! ¡Ah, me bajaron de este lado! ¡Ah, me bajaron de este lado! ¡Ah, me bajaron de este lado! ¡Yo les dije que yo no puedo correr, pero no es mi hijo que va! ¡Mi pedo! ¡Oigo irle de aquí! ¡No, me pedo! ¡No, güey! ¡Ah! ¡Ah, ahora estoy feliz! ¡Veey, mi bala! ¡Veey! ¡No, trágas, güey! ¡Tragate! ¡Esa es mamada! ¡Tragó mi bala, güey! ¡Ah, flame! ¡Ah, flame! ¿Aun pie los famos dentro? ¡Tengo tres, cuatro ahí dentro, en retro! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Qué file que no le haya tocado a este güey! ¡Súbete pendejada! Voy contigo zombie, aguanta... ¡Ah, pinche pendejada de mierda! ¡Se trabo! ¡Ay! ¡Pintor me de mierda! ¡Me caga cuando pase el... ¡Enemigo marcado! ¡A la verga! Tienen el sniper. ¡A la verga! ¡Tengo uno aquí en el carro güey! ¡Tengo uno en el carro! ¡Tengo uno aquí y uno en el carro güey! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Fujo! ¡Cayó uno! ¡Cayó uno! ¡Pero no pude esto! ¡Nadie está conmigo! ¡V**** güey! ¡Tamba encargada! ¡Hay granadas! ¡Pero no guarden sus cabezas ustedes! ¡Pero no guarden sus cabezas ustedes! ¡No! No, güey, hay otro pueblo y medio Es bueno con el sniper este, güey No, ya no se va a aventar No se va a apuntar, yo creo Aguas, es que el sniper se está apuntando Buena No, ya, dos contra él Oh, se mamó, qué buena Sí, con uno, güey Oh, qué buena, güey Múmete, múmete, múmete Buena, has quedado el último, güey Qué buena vuelta, güey Está ahí por el sniper, por el sniper, por el sniper, por el sniper El otro güey lo cruce, güey Marcalo, marcaselo, nada más Para que el otro güey le dé la vuelta Lo va a cruzar, pues, medio Ahí está, ahí está Crúzalo Ahí está El otro güey lo está dando, güey Lo está cruzando Crúzalo, cruzalo, cruzalo, cruzalo No, güey Ahí está, ahí está Ya, te va a caer, te va a caer, te va a caer, te va a caer Buena, chingada, qué buena, güey Quería mucho que no te llegara Hay que acabarlo Ah, güey, pusieron bien pesados, eh El otro se rifó, güey, el Dexus, güey Ya me está dando sueño Para mí, güey Estoy acostumbrado a la tardilla Y andamos, tenemos que despertar temprano Hagámoslo Hagámoslo Vamos, vamos Ay, no, mames, puta mala, Ricardo Un, dos Hijo de su madre Son tres, güey Ahí viene, ahí viene No, mames, sí me alcanzó, güey No, mames No, mames Ya va, Val Ya va, Val Ay, veo uno de ellos, güey Ya va, va, la marca, la marca, la marca, la marca, la peli No, 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 no te lo marque, güey Pero está por ahí Son dos, son dos Ya estoy aquí, ya estoy aquí Creo que ya me consigue, ábran ¡Ojos en el blanco! ¡Vamos a ver uno, güey! ¡Estoy dándole, estoy dándole! ¡Uno menos! ¡Ah, pinche maricón! ¡Ayúdale! ¡Huele solito el maricón! ¿Dónde estuviste? ¡Tengo uno aquí, güey! ¡Al seguida! ¡Fauna de humo! ¡Gosacro! ¡No! ¡No, güey! ¡Fuey! ¡No, es por atrás de mí! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Llega otro fan de pie! ¡Cuántos homies! ¡Ya voy, güey! ¡Me gusta! ¡Llega otro fan de pie! ¡Buena, güey! ¡No, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo con ese puto salto, güey! ¡Humo! ¡Fuera! 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 ¡Genial! ¡Nada, güey! ¡Nada! ¿Por qué se puso a cargar esas pendejas? ¡Ay, qué coraje! ¡Qué coraje! ¡Se puso a cargar ahí! ¡Se puso a cargar ahí! ¡Se puso a cargar ahí! ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Ya tienen de otro lanza! ¡Tienen de otro lanza! ¡Hijo de la chingada, güey! ¡Hijo de la chingada! ¡Ya! ¡Mátalo, matalo, 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 matalo! ¡Aguas! ¡Por la espalda! ¡Puera la espalda! ¡Vamos! ¡Pleiner, peiner! ¡Quítate de ahí! ¡Apúntale a mi blanco! ¡No! ¡Buena, güey! ¡Buena! ¡Yo primero! ¡Va para ahí, va! ¡Con choque! ¡Con choque! ¡Con choque! ¡No va para ahí, va! ¡Los dos! ¡Los tres van para enbar! ¡Sí, güey! ¡Los tres van para enbar! ¡Sí, güey! ¡Los tres van para enbar! ¿Están todos los tres ahí, no? ¡Sí, todos están en enbar! ¡Sí, todos están en enbar! ¡Hagámoslo! ¡Apúntale a mi blanco! ¡Jale! ¡Uno menos! ¡Donde me vas a escapar! ¡Jale! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Me lo chingué, güey! ¡Qué bonito! ¡Me lo chingué el último, güey! ¡Ponle putos malos zombies de mi parte! ¡Ay, hijo de pinche madre! ¡Un diamante cinco, güey! ¡Diamancos! ¡No, mames! ¡No me queda decir, mancos! ¡No me queda decir, mancos! ¿Te van a bañar también a ti, zombie? ¡No creo, güey! ¡No creo, güey! ¡No, mames! ¡No! Gracias.